Bueno, Alberto Paduán, presente aquí en el Congreso CREA, como todas las personalidades importantes que pasan por este Congreso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estos minutos. Y vamos a hablar un poquitito primero de las perspectivas, porque lo que yo estoy viendo es muchísima gente en el Congreso y eso habla de que hay por lo menos un clima de trabajar más relajado y de apostar a la productividad. Bueno, antes que nada, Ana, te agradezco el reportaje. La verdad que la Bolsa de Comercio de Rosario, que estoy representando yo, creo que está muy conforme de participar de un evento como el de CREA. Yo creo que es la primera vez que tiene esta magnitud y con el entusiasmo con que se está manejando, porque en definitiva a veces viene gente, pero vos la ves apagada, callada. Después de 12 años que uno, venimos golpeados de la cabeza hasta los pies, me refiero al sector agropecuario, por un gobierno que no le daba importancia justamente a la gente que generaba la debilidad genuina para poder potenciar el crecimiento del país. Bueno, ahora tenemos un presidente que está haciendo, entendemos la cosa muy bien, creemos que lo que ha hecho le ha dado una gran mano al sector, el hecho de haber eliminado las retenciones en maíz, trigo, girasol, cebada y economías regionales, no es un tema menor. Y haber bajado 5% de las hojas, que hasta a uno le parecía que era una cosa de dentro de 20 años, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros estamos acá, la gente muy proclive a ponerle el pecho, a sembrar, hoy se ven los campos verdes de trigo por doquier, por donde uno vaya, y eso no se lo veían últimamente. Creo que, a ver, hoy el hecho de que a lo mejor no se le esté bajando el 5% más de retención a la roja, hace que la gente se vuelque al maíz, pero en buena hora, nosotros, nuestros campos también necesitan el cambio de la rotación de cultivo y demás. Y yo creo que hasta sería poco racional que el gobierno le dé, más allá de que a lo mejor lo tendría que hacer porque lo prometió. Pero hay otras formas de hacerlo para que al gobierno no le cueste, al país no le cueste y que el productor que realmente trabaja en blanco se pueda beneficiar. El tema pasa porque hay muchos sectores que hoy necesitan el apoyo del gobierno. Me refiero a los sectores PYME que están bastante castigados, que generan mucha mano de obra, que generan un PBI muy importante para el país y yo creo que tenemos que pensar también en todos los sectores. Por eso digo que si nosotros, ese 5% que podría bajarlo, pero en vez de dárselo al productor, que se lo dé con un cupón intransferible para anticipo de pago de impuesto a la ganancia, de manera de obligar a todos los productores a empezar a trabajar en blanco, porque le hace mucho mal al país, a lo fiscal y a lo económico, porque en definitiva cuando hay una operatoria negra que no deja, el negro que no deja de ser importante porque realmente es un alto porcentaje lo que sigue siendo en una economía informal, esos montos de pesos producen el mismo efecto que el narcotráfico, o sea, distorsionan la realidad, producen una competencia desleal, hace que la gente después, ese productor que está comprando a lo mejor con ese negro un edificio, tenga que obligar al tipo que hace el edificio a ser un 30% negro o un 50% negro, entonces es una economía negra que le hace mucho daño al país y nosotros en la Bolsa de Comercio Rosario estamos analizando y cuantificando cuál es el valor real de la economía negra que genera el negro. Por eso se lo vamos a dar al ministro Bullay, le lo vamos a hacer público, se lo vamos a dar a los periodistas, a todos ustedes, para que realmente tomemos conciencia de lo que significa. ¿Vos sabés que el argentino tiene en la mente que trabajar en negro no está mal? Es muy difícil porque nos acostumbramos de alguna manera así, porque de todo lo que se pagó o de todo lo que se invirtió o de todo lo que la gente pagó, nunca volvió. Los gobiernos muchas veces no se ocuparon de que volvieran servicios, de que volvieran prestaciones y lo vemos con las rutas, por ejemplo, lo vemos con el tema de la infraestructura, vemos que, por ejemplo, la presidencia de Menem destruyó el tema de los ferrocarriles, se destruyeron y desde entonces no se volvieron a hacer planteos serios y a trazar nuevamente líneas ferroviarias serias. Eso sería también algo muy importante para salvaguardar los negocios en la Argentina. Y el gobierno de los Kirchner destruyeron hasta las carreteras. O sea, yo creo que hoy en día nosotros tenemos que pensar en un ferrocarril eficiente, en un ferrocarril como lo es en Australia, en Estados Unidos, en Europa, donde hay un access open, o sea, un acceso abierto para todo el que quiera producir y transportar a través del ferrocarril lo puede hacer y en forma competitiva. Porque en definitiva, en todos los países donde está el open access, la relación de tarifas entre el camión, cuando un camión cobra 10 pesos por una tarifa, el ferrocarril cobra 3 y el la barcaza cobra 1. Nosotros, en la barcaza no se le puede dar en cualquier lugar, porque los ríos navegables los tenemos en el Paraná y no hay mucho más. Pero sí los ferrocarriles. Tenemos ferrocarriles que son del Estado, en manos privadas, donde lo usan a beneficio propio, donde no hubo un ente de control que lo haga hacer eficiente al ferrocarril, que lo haga hacer, que se hagan las inversiones que deberían tener y que encima compitan. O sea, una tarifa hoy de camión, cuando vale 10 pesos, el ferrocarril cuesta 8 y no puede ser. O sea, se pierde competitividad y eso no es para el productor de la pampa húmeda que le rinde 6, 7 toneladas por hectárea. Es el productor de la zona del NEA, del NOA, donde en el NOA tiene 1.200 kilómetros o 1.000 kilómetros y le cuesta odores en costo de dinero para poder llegar a los puertos de Rosario para exportar. Hace unos años que se vienen anunciando obras para abrir la frontera, sobre todo en Catamarca, con el famoso Atacalar, para poder también embarcar en Chile y de esa manera abrir el paso más directo con todo lo que tiene que ver con Asia. Pero son obras que están muy demoradas. Hoy por hoy se habla de que va a haber mucha toma, hay mucha toma de préstamo extranjero por parte del gobierno actual para volcar en infraestructura. Sería bueno que avanzaran con el tema de los trenes. O sea, que ustedes lo están viviendo in situ, digamos, porque ustedes están en el puerto donde se carga y se descarga todo. Mirá, eso tenés razón. Yo creo que es una obra para más largo plazo, o sea, una obra del paso de aguas negras o lo que fuera. Estamos hablando de obras que son, tenemos que pensar las 5 o 10 años. El ferrocarril, que hoy lo tenemos y que no lo sabemos ocupar porque no hay nadie que lo controle, que lo supervise, que fije la reglamentación, que se instrumente un sistema de open access para que cualquiera pueda acceder y que el productor allá se sienta beneficiado por la competencia que más de uno vamos a ir a hacer comprándole. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el gobierno está en deuda con eso. Y nosotros estamos, desde la Bolsa de Comercio Rosario, queriendo aconsejar al gobierno, trabajar con el gobierno y le queremos decir, y le estamos diciendo qué es lo que necesitamos. Yo estuve hablando con Guillermo Dietrich y realmente él sabe lo que nosotros pensamos y estamos dispuestos con los técnicos que tenemos a facilitar los trabajos que hicimos. Muchísimas gracias, Alberto. No, por favor, gracias a vos, muy amable. Está bonita. Gracias, sí, muy amable. No, por favor.